Hola, mi nombre es Mariano Mastrangero, les hablo desde RGX, Red Global Exportación. El motivo de este video es generar una herramienta para las empresas de la industria indumentaria que vienen catalizando dudas y consultas a través de la CIA sobre temas ligados al comercio internacional de sus productos. En este caso lo que vamos a ver es cómo negociar correctamente un contrato con un representante del exterior, es decir, cómo negociar un contrato con un intermediario, con alguien que nos va a representar en el exterior y va a intentar vender nuestros productos. Lo que vamos a ver ahora es cómo generamos un contrato con un potencial representante del exterior. ¿Qué es un representante? Es un intermediario que lo que va a hacer es intentar vender nuestros productos en otros países donde nosotros no tenemos alcance o por las distancias o por el acceso o lo que fuera, no tenemos la capacidad concreta de generar ventas. Un tema concreto es tener presente qué tipos de intermediarios aparecen. Generalmente hay un broker que solo junta oferta con demanda, aparecen representantes de venta que son aquellos que se cargan en la gestión de comercio exterior o de ventas internacionales al hombro y aparece una figura un poco más compleja que es el departamento de comercio exterior tercerizado, es decir, un departamento de ventas que nosotros lo mantenemos desde nuestro país y este departamento lo que hace es cargarse todas nuestras ventas en el exterior. Lo que tenemos que tener en cuenta es que generalmente la figura que más aparece en el comercio internacional y sobre todo en el sector es el representante de venta. Para generar un contrato con él lo que debemos tener en cuenta en primera medida es el territorio donde nos va a representar. Va a ser un país, va a ser una región, va a ser un grupo de países. En definitiva debemos delimitarlo correctamente en un contrato. Además de todo esto, este representante va a hacer una serie de gestiones para que nosotros podamos generar ventas internacionales. En este contrato lo que debemos hacer entonces es delimitar qué gestiones va a hacer y con qué material va a contar de nuestra parte. Va a tener material publicitario, va a tener catálogos, efectivamente cuáles son las herramientas que le vamos a brindar. Además de todo esto, este representante va a tener una exclusividad, es decir, si en este territorio vamos a darle una exclusividad total. Sabemos que nosotros no podemos vender directamente si no es a través de él. Puede tener una exclusividad parcial también, que significa que él venderá en este territorio, pero cada vez que nosotros intentemos hacer una venta directa debemos acordarla previamente con él o en algún caso pagar una comisión reducida por las ventas que generemos nosotros en forma directa. Además de todo esto debemos tener muy presente cuáles son los honorarios que le vamos a pagar a este intermediario. Sabemos que los representantes de ventas marcan generalmente la operación entre un 5 y un 7% de lo que venimos realizando. Los brokers, al juntar solamente la oferta con la demanda, el porcentaje que cobran es de un 3% para abajo y ya los departamentos de comercio exterior tienen un porcentaje más elevado que se acordará de acuerdo al tipo de actividad que realicen. Finalmente, el último tema que debemos volcar dentro del contrato es el momento del cobro de estos honorarios a manos de los representantes. En la mayoría de los casos lo que hacemos es abonar los honorarios una vez que la empresa compradora, esa empresa a la que el representante pudo vender nuestros productos, nos abona a nosotros. Es decir, en el momento que paga la exportación nosotros separamos el dinero para el intermediario y le abonamos sus honorarios. Con todos estos puntos nosotros tenemos diferentes herramientas para poder generar un correcto contrato con ellos. Nunca se olviden que no podemos tener un representante, no podemos tener un broker, no podemos tener un departamento de comercio exterior tercerizado si no está formalizado un contrato que delimite exactamente los alcances de toda la relación. Espero que este instrumento les sirva mucho para generar exportaciones sostenidas, en este caso a través de unos intermediarios que pueden facilitarnos mucho las ventas internacionales de nuestra empresa. En otros videos veremos entonces otros temas ligados al comercio exterior que seguramente serán de mucha utilidad para ustedes.